Advertencia, si se puede evitar hablar del pasado de Ricardo a nivel que lo sexual es íntimo y privado de cada uno y es la elección de cada ser humano, nada más y que aquí no, hablá de todo lo que era Ricardo Ford que eras amigo, amigo de la mamá, amigo de Soldán que ibas a veranear, que ibas a... está todo bien si es verdad, está la foto y que no miente pero nadie me amenazó, no le tengo miedo a Ricardo Ford, pero para nada y me extraña que me diga yo claro que no le tengo miedo a nada, y menos a Ricardo Ford Lo sabemos, por eso Aparte yo sé que Ricardo Ford, dentro de dos o tres meses vamos a ver si sigue estando en la televisión o no, vamos a ver, el tiempo lo dirá Ok, pero no fue amenaza, alguien me dijo, si se puede evitar hablar de la parte sexual, evitémoslo, nada más que eso, fue así o no Pero cuando yo hablé de la parte sexual Pero yo te dije eso, ¿es verdad o mentira? No, es verdad, es verdad Pero no, porque me dolió que Viviana me haya dicho que no le tengo miedo a nadie, claro que hablo de todo el mundo y no le tengo miedo a nadie, y menos a Ricardo Ford Yo conocí... Pero aparte porque él tiene una historia, tiene fotos, no es que está inventando una historia, no te no contó nada grave Ricardo Ford hace cuatro años Perdón, el que más se está exponiendo es él, que está contando, mostrando cuánto cuesta su ropa, los patobicas que tiene, que están armados Digo, él es el que está vendiendo eso, después se enoja cuando alguien dice algo Pero nadie mejor que él para vender su vida Él la vendió, él la vendió Te voy a contar algo, Viana, y vos tenés razón y yo mismo lo critiqué Si no sabíamos quién era, él la vendió, su vida que sale con una mina, que sale con otra, que se pelea por una mina La ducha Él vendió esa historia Lo que pasa es que todos le tienen miedo, porque es un tipo muy poderoso, publicidad en todas partes del producto de él Le tienen muchos canales miedo y muchos productores y conductores le tienen temor, temor Nadie se anima a decir nada Y yo no le tengo, yo conocí un Ford que hace cuatro años no tenía custodia Que venía y me daba un beso y decía, hola Jacob, hola Y porque vivía el padre, si no tenía plata Y discutimos un día, ¿sabes por qué me peleé con Ford? ¿Sabes por qué yo, que da una primicia, hago acá ¿Sabes por qué yo me peleé con Ford mal un día? Mami me dijo, me cae muy bien, pero no te banco por... Porque él es ultra menemista y yo critiqué a Menem y él era menemista Y él me dijo a mí, ¿por qué le hablaste mal de Menem? Porque no me gusta Menem Y discutí en Babieca, Santa Fe, Rio Bamba con él ¿Qué es más que eso? Babieca es un... Ah, yo voy a tomar café, yo voy a ver el astro, bludo En el camino, peli Vení, vení, vení Sentate en el pino Vení, vení, vení Bueno, yo, cuando Guido dice que nunca habló Cuando habla de que se probaban las ropas de la madre de Marta Forte Tampoco te va a ser inocente, Guido Un juego infantil que da lugar a otro tipo de interpretaciones Que todos sabemos, la sorna, el cinismo, el jugar Ah, sí, se ponían los tacos Bueno, chicos, perdón, perdón, perdón Para defender a Guido, para defender a Guido Si es por eso, entonces ninguno de nosotros está diciendo la verdad Estamos inventando, o sea, sumándole al personaje Que se levanta 20 minas por día Digo, dejémonos de joder todos Lo que está contando Guido Y está contando nada, es simpático, es divertido Que le ponga un poco de humor O creemos la pelea de Me encanta si viene escudero Me encantan todas las minas Y me la levanto a todas Dejémonos de joder Cada uno que haga lo que se le dé la gana suya Pero si vas a mostrarte y vas a mostrar todo De vos mostrar todo Un poco más de humor O sea, me parece que esa es Es la parte más careta de Ricardo Forte Dejémonos de joder Que ellos son mediáticos y es verdad Y que Forte no sabe manejar esta situación Y por eso se peleó Se le pone la mano Se pelea No sabe cómo hacer Forte para mí No es fácil ser mediático Que aprenda Que haga un curso Para mí es un artista Frustrado Canta muy bien Pero no más frustrado Frustrado porque no era Ahora es conocido Porque nunca ha cantado en ningún lado Y ahora hay que cambiar el frustrado Es un pie que canta bien y baila bien Hay que reconocerlo Tiene 41 años Mirá, por más que tenga anabólico O lo que quiera Bueno, la gente lo compró Ahora da rating Es verdad Es el chico en el momento Da más rating que Guido Que yo en este momento Ninguna duda Escuchá bien su objetivo Eso es lo que más te duele Está de la mano de Tinelli Vos estás cargando ¿Puedo terminar? Me cojó cuando iba infama Pero no dejálo que te diga No es un coño de Tinelli Pero perdón Hoy da más rating Cuando le suelte la mano a Tinelli ¿Qué va a pasar? Déjame terminar Son momentos A Tinelli lo salvó Pachano, Alfano y después Ford Estaba a mil metros bajo tierra Tinelli ¡Eh! Pero un chico Pero yo no se veía A usted lo veía Estaba no a mil metros Veinticinco mil metros bajo tierra Fue el peor año de Tinelli Lo salvó Pachano, Alfano Alfano, Pachano La reina Tiki, 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 tiki Era el Alfano Vamos a pichín Tinga, 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 tinga 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 Vení, vení, vení Sentate, vení, vení Sentate, vení Tinga, tinga Tinga, tinga Tinga, tinga Es un fenómeno aparte Aparte no quiero La que está loca Bueno, Alfano y Pachano Empezaron Con el baño La taquicardia Tiene corriendo Por la terricardia De García Alfano Se le cayó una torre Gemela esta mujer Está bien Pero a ver Hablando en serio Y volviendo al tema De Ricardo Ford Y Guido Zuller Digo ¿Y le rindió? Está bien Pero es para tanto Lo que dijo Guido Es para tanto Lo que dice Guido Contó que estiró la mano Que estaba dormido y llorando Es infantil Querés que la verdad Escuchame Guido atentamente ¿Es para tanto qué? Porque es para tanto Para Ford Toda la república argentina Adyacencia Latinoamérica Dimitro El país sumericano Saben que Guido Se la lastra Ah, claro De mí lo podés decir Carlos Lard Claro, él lo decís Pará, pará Al estar con Ford Y ser amigo de Ford Y usar la ropa de Mena Madre Y estar veraneando La manita Y estar De todo ¿Qué quiere la gente? ¿Qué piensa? ¡Viva la gente! 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 ¡Gepeto! ¡Es el tronado Gepeto! ¡Es el papá de Pirocho! ¡Esto es el pilopo! Mirá Yo nunca dije que me la lastro ¡Sos vos! ¿Qué hago y te ponés? ¡Jacobo! ¡Sos vos! Yo nunca dije Yo soy gay ¡Jamás! ¡Vos! Yo dije que la vida Había probado de todo Pero Guido tampoco es necesario ¡No! ¡No! ¡No me venés a ayudar! En el libro de él dice que No se pareció sostenible En el libro de él Él dice que No podés ser más puto A ver la pareja ¡Ay! ¡Qué linda pareja! Viviana Somos como Ford y Guido Viviana ¿Qué es la telecomedia que hay? ¿Qué es Guido? ¿Cómo ves? Y acá el tema, Viviana El tema es así Sí Que Ford no quería Que él dijera que fuera un amigo No Y yo hablé con alguien Que es muy amigo mío Que es un fenómeno Yo te puedo decir algo ¿Sabes la gente? Te voy a decir algo Y le cuento a la gente Desde que apareció Ford en los medios Tenemos listas de personas De chicos esperando El otro día en la radio salió Uno lluvia esperando Y me... Digo, hay un millón de historias En realidad debería cuidarse él Si él no quiere que se diga nada En Facebook hay fotos de Ford Besándose con otra gente Digo, la verdad que no somos nosotros Él es muy cuidadoso En pantalla y después en Facebook Aparece besándose con un tipo La verdad que no lo decimos nosotros Totalmente Pero en Facebook te podés meter Lo que quiero decir es que Entendés lo que te quiero decir Que cuide él su vida No nos sona los ¿Sabes cuál es el problema? Viviana Que Guido es fuerte Mediáticamente es muy fuerte Obvio Y a la gente lo adora Le llamé a él A la gente de prensa Le digo Me está volviendo loco El periodismo Por favor decime ¿Qué querés que diga? Nada, indiferencia No me contestó jamás Un solo llamado Pero está bien Lo que le molestó Guido es muy fuerte Y dijo Sale Guido Dice Y van a pensar que Ricardo Ford Se sienta en el Pinocho Yo no lo diré Para mí no se sienta en el Pinocho Está claro Pero vos no Me estoy diciendo que se la lastró Mejor actor Julio Chávez Revelación Jacobo No, no Vos fuiste Jacobo Uno de los primeros que lo dijo Yo te vi en el programa de Fantino Agarré un micrófono Claro, porque si el archivo Hay un cambio en él Para, el archivo Lo adornaron Este fin de semana Va a destornar Es lo primero que yo dije Jacobo Es verdad Vos arrancaste diciendo No, pero para A este le gusta la plata Más que nada en el modo Y a ver Jacobo cayó con la barrita de cereal Vos dijiste una cosa Y ahora estás diciendo Perdón, te voy a decir algo Yo hice un chiste En el programa de un amigo No, no es chiste Esperá ¿Qué pasa? En el fondo de verdad Yo te voy a decir la verdad Pero vos decías Esto es un chiste Podría chiste Yo no tengo miedo a Ricardo Ford Y nadie me pagó a mí Yo sé la vida de él Pero bajaste un cambio Lo conozco más que nadie Hasta quizá más que Guido Si él se mete conmigo Ricardo Ford Dice la Tota Santillán Arrugó 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 La Tota no puede decirme yo Sí, pero arrugó Es tu compañero en el laburo Pero arrugó Porque primero te dijo una cosa Y después Dale, no puede cambiar No puede cambiar De opinión Yo te voy a decir algo No tengo miedo Hace una cosa Dale, Jacobo Gritan las mellis Pero esperá Chicas Apúrenlo Aparte en el programa Zapping Dijeron que él Que él tiene un chistito Como vos Hicieron la comparación La verdad Te voy a decir algo Yo voy a estar En tu programa Cuando en marzo Cuando vengo Cuando vos vuelvas Ricardo Ford Mano, 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 acá Yo te muestro Que tengo más huevos que nadie Que me la banco Y en la cara te digo ¿Quién es Ricardo Ford? ¿Y por qué ahora no? ¿Por qué ahora no? ¿Dejás hablar? ¿Por qué ahora no? Porque no está Ricardo Ford Y porque es de cobarde Si estuviera Ricardo Ford acá Yo digo todo ¿Quién es Ricardo Ford? ¿Qué hace? ¿Dónde estuvo? ¿Cómo es? ¿Cómo es la historia? Si será Trapinocho Tommy Jerry Mickey Musa Pato Donald ¿Qué veas tiene miedo? Pero tú ¿Cómo sabías de la gente Sin que esté presente? Él sí tiene que estar presente Cuando vos estás Tengo la cara todo Si él está presente Yo no le tengo miedo a él Y te digo más Soy íntimo amigo de Daniel El jefe de la custodia Es mi amigo Mi hermano de la vida Y yo hablo todos los días con Daniel Pero él le paga una fortuna ¿Le cuento a la gente Que ese persona que no paga acá? ¿Cómo es el tipo? No, a él ¿Cómo es el tema de Leandro Rudi Y después también te callaste la boca? No, eso no Yo de Leandro Rudi ¿Ahí dijiste que eran Tigres de Vengada A todos esos modelos? No me gustan las Electro Star El peor regalo fue un CD Que mandaron y el baño Hacen playback Son No pueden cantar Dijiste que si laburaban Era porque se sentaban en el Pinocho Infiriendo Vení, vení, vení Sentate en el Pinocho No nos quisieron la canción No nos quisieron la canción Sentate en el Pinocho Ahora sí Lo que pasa es que Iberna era el único Pinocho de Tomás Y yo la entiendo Pero escúchame Hace 20 años ¿Quién es mi timosa? Perdón, te dije un piropo Te dije un piropo Perdón, le dije el piropo Que hace 20 años Tiene el Pinocho de Tomás No, no, no Dijiste que era malo Pero el Pinocho Pero es un piropo Me dio impresión Van a dibujar ¿Qué es la teorización del sexo? Quiero contestar algo Que quito Se me cayó la cucaracha Quiero contestar algo Porque va a quedar inconcluso Se está diciendo Tomás cosas Te está diciendo Tomás, Tomás es mi amigo Y lo adoro Y lo adoro Y me bancó Cuando nadie me bancaba Y no tenía cámara ¿Por qué no habla de los cheques? Si estoy en Canal 9 acá Por ella y por el marido Te quiero Te banco Para que yo la banque A mí me dio 20 mil pesos ¿Verdad? Y le agradezco Tu un gesto Leandro Ruth Tu un gran gesto Y le agradezco Yo le agradezco Y le agradezco Gracias.